Porque estamos plenamente convencidos que cuando se trabaja en coordinación los tres órdenes de gobierno, siempre habrá buenos resultados. Esto hoy en día es una realidad. Y hoy vino el señor gobernador a entregarles ese centro de salud para la colonia que tanto lo merece. Aquí, señor gobernador, van a ver los biológicos, van a ver los medicamentos, va a ver todo lo necesario. Pero ahora sí lo creo porque ya está todo lo bonito que ya tenemos. Gracias. Y no solamente lo bonito que ya tenemos, sino que usted ya llegó a caminar a nuestra área, que usted ha estado con nuestra colonia y que no nos abandona, y no nos abandone, señor. Aquí se hizo rápido como lo hacemos en todo el estado porque luego decimos nada de primeras piedras para no perder el tiempo. Nada de estar ilusionando a la gente y luego que después no esté en corto tiempo como lo planeamos. Así que vamos cuando ya esté listo. Y me da mucho gusto ver que quedó bien bonita la clínica. Quedó digna para atender a este gran pueblo de las granjas. Gobierno de Chiapas Dojo